¿Es neta? ¿Qué? ¿No te puedes ir a otro aparato? Siempre hacemos esto juntos. Lo hacíamos juntos cuando éramos novios. A ver, Paula, para mí todavía eres mi novia. Pues no lo soy. No, sí. ¿Y sabe por qué? Porque eres la mujer más hermosa, la que más amo, con la que quiero pasar el resto de mi vida. Además, mi papá está súper emocionados con la boda y... No me digas. ¿Están emocionados todos, papá? Sí. No los metas a ellos aquí. Ellos no tienen la culpa de que su hijo sea un mujeriego. Paula, hoy tenemos la cita para ver el departamento. ¡Hoy teníamos la cita! ¿No puedes entender que lo único que quiero eres tú? ¿Esa no es la letra de una canción? ¿Sí? Sí, ¿no? No sé, no me acuerdo, pero te lo estoy diciendo de verdad. Paula, por favor. Hola, niños. ¡Ey! ¿Qué les pasa? Nada, aquí platicando. Oye, Pau, te perdiste el concierto de anoche. No sabes, estuvo buenísimo. ¿Verdad? La pasada es increíble. Sí, Pau, no tan increíble, porque no estaba Paula. No sabes, Emilio se la pasó diciendo toda la noche, gritando que estaba enamoradísimo de ti. Súper lindo, ¿eh? ¿Estás en serio? Hola, para mí es lo más importante. Lo único que quiero es estar contigo. No me interesa a nadie más, te lo juro. Perdón, Ana. Ya venía a mí. Niña, piñera. Vete para allá. No, es cualquier cosa. Vete para allá. En serio. Gracias por venir. Me lo has hecho como diez mil veces, Emilio. Bueno, porque estoy muy contento de que vengas. Ah, y hablé con Antonio, me dijo que... ¿Ya lo vio? Me dijo que solamente le faltan hacer unos cuantos arreglitos para que quede como queramos. Ya, yo quisiera aclarar una cosa, Emilio. Yo estoy aquí por tus papás, no por ti. Estamos peleados, tú y yo no hemos regresado, ¿ok? Mi amor, por favor, ya no hay que complicárnosla tanto, por favor. Es verdad que estoy bien complicada. Yo soy la de la culpa, perdón, pobre Emilio. No, evidentemente, la de la culpa soy yo. Y sé que tenemos que platicar eso un poco más, pero ahorita quiero que conozcas el departamento. Estoy seguro que te va a encantar. Además, sé que vamos a ser muy felices ahí tú, yo, nuestros hijos. Ya. Tú y yo vamos a ser muy felices porque nuestro matrimonio es muy importante, nuestros hijos, qué felicidad todo. Pero todo eso se te olvidó cuando te fuiste con la otra vieja, ¿verdad? Paula. Llegaron tus papás. Me gusta. Me gusta mucho, ¿eh? Con una condición. Que la primera reunión que hagan aquí no se invite. La primera reunión es en su honor. Es más, yo voy a poner el carbón, Paula va a preparar la carne que le sale muy bien y, evidentemente, yo las bebí. Paula, ¿te gusta todo? ¿Está todo bien? Lo podemos cambiar si quieres, ¿eh? No, no, no. El depa está padrísimo. Gracias. Sí, no, no. Lo que pasa es que Paula trae unas pruebas ahí en el trabajo, pero también le he dado la segunda sorpresa. ¿Cuál? Unos boletos de avión a los cabos. Quiero que tengamos una luna de mira adelantada. Una probadita, aunque sea. Y escojamos lugares ahí para casarnos. ¿Qué te parece? ¿Será que podemos hablar luego? Sí, por supuesto. Yo les recomiendo que ustedes dos se dediquen a disfrutar. Los papás, para eso estamos, para ayudarlos. ¿Vemos el departamento? Va. Gracias. Aquí está la cocina. A ver, ¿eh? ¿No te imaginas a nuestros hijos corriendo por aquí? No, está bien. Ya, no, perdóname, por favor. Por favor. ¿Sí? Dame un besito. No, 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 no. Vamos a un departamento. Chiquito. Los papás están esperando. Se tiraron cosquillas, se tiraron cosquillas. Sí, yo necesito tiempo. De verdad, necesito pensar las cosas. ¿Está bien? Yo sé que el del error fui yo. Pero quiero que sepas que te amo. Si con alguien quiero compartir mi vida es contigo, si con alguien quiero tener hijos es contigo. Quiero protegerte. No es tan fácil. No me vas a convencer así nada más. ¿Qué? Déjame intentarlo de otra manera. ¿Me gusta? ¿Me gusta esa sonrisa? ¿Qué sonrisa? ¿Esa? No tengo ni una sonrisa. ¿Eso quiere decir que me estás perdonando? No te estoy perdonando. Te va a costar muchísimo más caro que eso. Ah, pues nos quedamos todo el tiempo que sea necesario en Los Cabos. No puedo. Tengo mi desfile. Bueno, pues dile al gato que se encargue de él. Espérame. Él se puede encargar de las cosas, pero él no puede desfilar. Con un vestido. Espérame. No le contestes a ese gato, no le contestes a ese gato. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, yendo al aeropuerto. ¿A temas de viaje? Sí, salió un viaje de último momento. Mira qué casualidad, esto sí que es una señal del destino. Justamente yo voy camino al aeropuerto. ¿Por qué no te vienes conmigo en mi avión privado? Y aprovechamos para platicar de la promoción del desfile de mañana, de nuestro programa de televisión y de todos nuestros proyectos. ¿Cómo ves? Es que ni siquiera sabes a dónde voy, Carlos. Paula, eso no es ningún problema. Te puedo llevar a donde tú quieras. Y te prometo que vas a estar de regreso para tu desfile a tiempo. No voy sola, voy con mi novio. Por Emilio Echegaray vas a desperdiciar una oportunidad, ¿sí? Ya, cuáldale ese gato. No es eso, es que no, no es eso. Ni modo, tú te lo pierdes, Paula. Bye. Paula Restrepo me dijo que no, Paty. Ay, qué tonta. Pero vas a ver, al rato me vas a estar rogando para que le dé otra oportunidad. No lo dudo. Es un gato, ese Holguín de veras es un verdadero gato. No lo puedo creer. ¿Nos vamos? Vamos. ¿Está bien? Es que me pongo celoso. Ay, bueno. No. El hecho de que alguien me esté proponiendo la conducción de uno de los programas más importantes no quiere decir que me esté echando a los perros. Paula, ¿se quieren meter en tus pantalones, mamá? Claro que no. Claro que sí, mamá. Dice, ¿sí para qué? No lo voy a permitir. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque eres mía. Yo no soy tuya. Soy un objeto, soy un café. Soy tuya. Así, como una bolsa. No soy tuya. Claro que sí. Yo soy una mujer independiente. Quiero estar contigo, que es otra cosa. A veces. Pero acéptale. Un poquitito mía. ¿No? Claro que no. No. No soy tuya. Yo soy Rosario Tijeras y nadie se mete conmigo. Rosario Tijeras. Episodio estreno. De lunes a viernes, a las 10 de la noche. Por Ella Ni.